Un país sin justicia es un país sin esperanza Por eso no puedo olvidar a mis amigos que murieron en la tortura Amigas que fueron violadas Usted puede, yo no Pienso en ellos todos los días, siempre Eran gente como nosotros, como usted, como yo Mirar al futuro con esperanza es recordar el pasado Y recordar el pasado es hacer justicia Por eso voto sí, para anular la ley de caducidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video